Entre 5 y 10 millones de pesos se quedan con 237 mil millones y 50 créditos, 50 mayores a 3 mil, se quedan con 220 mil millones de pesos, una suma parecida a la anterior. Eso es concentración de los recursos del sector agropecuario para beneficiar a unos pocos. Estas son las cifras que hemos logrado desentrañar. En el caso del incentivo a la capitalización rural, el ICR, que le significa un subsidio del Estado hasta el orden del 40% al afortunado que logre conseguirse ese ICR, 75 mil en tres años, como ganarse el baloto. Pues bien, las cifras son estas, 1.108 se quedan con el 50% de los recursos y 75 mil se quedan con el otro 50% de los recursos. Eso es concentración del crédito, eso es una lógica plutocrática que por supuesto no le permite avanzar a Colombia. Nos dijo también el SEGA y la Universidad de los Andes que concentraban por departamentos, y les doy cifras de la concentración por departamentos de agroingreso seguro. En el departamento de Bolívar, un beneficiario de agroingreso seguro se queda con el 83% de la plata, 1, con el 83%. En el departamento del Magdalena, 2, se quedan con el 89%, es decir, 2.900 millones de pesos. En el departamento de Sucre, 1, se queda con el 78%. En el Valle, 4, se quedan con el 65%. En Santander, 2, se quedan con el 53%. Son las cifras que les estamos dando a los colombianos. En 10 departamentos, 17 beneficiarios, en 10 departamentos, 17 beneficiarios concentran el 45% de los recursos. En el caso del certificado forestal, del cual resultó beneficiada, se ha denunciado, incluso la familia del viceministro de Agricultura, hay un par de cifras que a mí me impresionan. Tablemac, una gran empresa industrial, en el año 2007, cogió 8 certificados de incentivo forestal que sabemos que son difíciles de conseguir, porque son muy escasos. Y por ahí se consiguió 1.679 millones de pesos. Y en el 2008, una señora, en algún departamento del oriente de Colombia, que le dieron 5 por 2.800 millones de pesos, cuando todos sabemos que el promedio de estos certificados es bastante más bajo de lo que estamos hablando. Y la concentración del riego, cuando puede ser menor en términos porcentuales que los de las otras cosas, está grabada por las denuncias que se han venido conociendo. Pero también ahí están las cifras. 107 concentran 37 mil millones, el 17% del total. 129 beneficiarios del subsidio de riego, que es un subsidio del 100%, reciben más que lo que recibieron los departamentos de Cundinamarca, Nariño, Antioquia, Casanara y Córdoba. Veamos otras concentraciones. Me haría infinito. No terminaría, señor presidente, si le entraba todos los detalles. Les voy a dar algunos ejemplos saltones que se dice, que ilustran de lo que estamos hablando. Ya mencioné que Coltabaco, es decir, la Phyllis Morris, ha recibido créditos por 29.587 millones de pesos en tres años. La Phyllis Morris, eso fue un escándalo en el Nuevo Gerard, el periódico de Miami, no sé si ustedes lo vieron. Escandalizados allá. Veamos concentraciones ingenios azucareros versus departamentos. Cinco ingenios azucareros recibieron en crédito en el 2007 5.930 millones de pesos. Todo el departamento del Tolima recibió 1.772, 5.930 contra 1.772. Todo el departamento de Caldas recibió 2.913, 5.930 contra 2.913. Conclusión, 5 ingenios azucareros recibieron más crédito de agroingreso seguro, tres veces más que todo el departamento del Tolima y dos veces más que el departamento de Caldas. Otro caso, en Bolívar el crédito, dos empresas, aquí tengo los nombres, recibieron en total 4.560 millones de pesos en crédito. Y todo el departamento de Bolívar recibió 6.199 millones de pesos. Luego dos empresas recibieron el 73% del crédito de agroingreso seguro en el departamento de Bolívar. En el caso del ICR, en el departamento del Cauca, un ingenio azucarero recibió 500 millones de pesos que es igual al 40% de todo lo que recibió el departamento del Cauca, donde están asentadas buena parte de las comunidades indígenas de Colombia. Este es el caso probablemente más escandaloso de todos. La Corporación Financiera Colombia, la Corporación Financiera Colombia, repito colombianos, recibió 6.000 millones de créditos en el 2007 para dos negocios en el departamento del Meta. Todo el Meta recibió 17.500 millones. Luego a esa sola empresa le tocó más de una tercera parte. ¿Y saben quién es el dueño de la empresa? El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. El doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo se queda con los créditos subsidiados de agroingreso seguro, con un tercio de los créditos del departamento del Meta, mientras los arroceros y los maiceros del Meta hoy están arruinados, abandonados a su suerte, y no consiguen un crédito sino en el mundo de los agiotistas, porque sabemos que esta es la realidad. Esta es la plutocracia. Probablemente esto explique por qué el doctor en estos días propuso que se religiera nuevamente el presidente Álvaro Uribe. Es que esto es lo que quieren reelegir, colombianos. Esto es lo que quieren reelegir. Esto es lo que quieren perpetuar. Este es el tipo de abusos que están cometiendo y quieren seguir cometiendo con Colombia. Veamos ahora cómo les fue a algunas gentes del agro que le aportaron a la campaña del presidente Uribe en el 2002. El ministro Fernández, y por eso solo ha habido renunciar, ministro Fernández. Usted dijo que era mentira. Informaciones dadas por el periodista Daniel Coronel y por la revista Cambio y por este senador que señalaban una concentración pavorosa de los recursos de agroingreso seguro en poder de los cotizantes, de los contribuyentes a la campaña de Álvaro Uribe. Aquí está la lista, colombianos, uno por uno. No los voy a leer para no hacerme el agro. Largo, dieron 549 millones de pesos para la campaña. Cicateros más bien, ¿no? 549 millones. ¿Y saben cuánto se ganaron? ¿O cuánto les tocó mejor, para ser precisos, entre regalos, créditos, etcétera? ¿Cuánto les tocó por agroingreso seguro? 33 mil 497 millones de pesos. Estas sí son las pirámides de verdad, colombianos. Estas sí son las pirámides de verdad. Ponen 549 milloncitos de pesos y les rebotan con 33 mil 497 millones de pesos. Y por supuesto que algo les tocó también, algo les tocó también a quienes le aportaron generosamente a la recolección de las firmas del referendo reeleccionista. Por supuesto que este es un gobierno que no abandona a sus amigos y que en algo les contribuye para el beneficio y para el éxito de sus negocios. 10 que le aportaron 128 millones de pesos al referendo reeleccionista, recibieron 16 mil 549 millones de pesos de agroingreso seguro. Estas son las verdaderas pirámides que está padeciendo la sociedad colombiana. Estas son las verdaderas pirámides que están afectando a la sociedad colombiana. Veamos un poco, aun cuando sobre esto los detalles no me voy a tener todos porque están muy dados en la prensa, pero las voy a recordar en aras del orden, en el debate. ¿Cómo es el asunto de los amigotes del gobierno nacional tan denunciados por la revista Cambio, por Semana, por la prensa? El valeroso periodista Daniel Coronel. ¿Cómo es que unas cuantas familias se embolsillaron unas sumas enormes? Y voy a demostrar que se las embolsillaron porque el doctor Andrés Felipe Arias diseñó el plan para que se embolsillaran la plata de las denuncias escandalosas. La familia del doctor Luis Eduardo Vives, la cutire ex senador, quien perdió su investidura por graves hechos de parapolítica. Esa familia, su hermano Roberto, su hermana Silvia Rosa, su hermana María Teresa, la hermana Patricia, la cuñada Silva, el otro hermano Álvaro Luis, el primo y la prima, etcétera, etcétera. Les tocó la módica suma, regalados, todos, de agro, ingreso, seguro, riego, les correspondieron 6.985 millones de pesos. Todos, por supuesto, cercanísimos políticamente al presidente de la República y que sabemos todos que ellos le hicieron la campaña. Otra familia, la familia Dangón-Lacutir, aparece premiada con 2.973 millones de pesos, regalados también, denuncian estas revistas. La familia Dávila, sobre la cual me detendré...